Lo que voy a hacer para alcanzar tu corazón Ya lloré de más, discutí de más, que todo pueda Ya procuré mucho camino, quiero todo bien Te quiero encontrar Jesús, te quiero seguir Mi Señor, mi amor, me atrasa, me consuela Porque sin ti no puedo vivir Mi Señor, mi amor, me atrasa, me atrasa Porque sin ti no puedo vivir Lo que voy a hacer para alcanzar tu corazón Ya lloré de más, discutí de más, que todo pueda Ya procuré mucho camino, quiero todo bien Te quiero encontrar Jesús, ayúdame Mi Señor, mi amor, me atrasa, me consuela Porque sin ti no puedo vivir Mi Señor, mi amor, me atrasa, me atrasa Mi Señor, mi Señor Señor, mi amor, mi abraza, mi consuela No puedo vivir, Señor, mi amor, si me oveja, tengo más poder tener otro amor Señor, mi amor, mi abraza, mi consuela No puedo vivir, Señor, mi amor, si me oveja, tengo más poder tener otro amor Señor, mi amor, mi abraza, mi consuela No puedo vivir, Señor, mi amor, si me oveja, tengo más poder tener otro amor Solo soy un alma No puedo vivir, Señor, mi amor, si me oveja, tengo más poder testosterone No puedo vivir, Señor, mi amor, si me oveja, tengo más poder tener otro amor No puedo vivir,, alma, mi amor, si me llamaniziert No puedo vivir, SER stäros seulas suspensar Gracias por ver el video.